Roy Smith es una de las nuevas piezas del Municipal Pérez Celedón. El defensor fue claro que el periodo de adaptación ha sido complicado. La adaptación ha sido difícil, no por parte de los compañeros ni del cuerpo técnico que me han acogido de la mejor manera, sino que he estado resintiendo un poco la pretemporada, puede ser que por cómo terminamos en Limón, en la parte física, mental y emocional, pero hemos ido paso a paso, hemos ido dejando eso atrás con el dolor en el alma y ahora de lleno con Pérez, que es el que me abrió las puertas y tengo que responder de la mejor manera. Uno de los aspectos que destacó Smith fue el recibimiento por parte del plantel. Que el recibimiento fue mucho mejor de lo que esperaba, la verdad, y desde el principio, desde el primer día, encajé y eso es una ventaja para uno, es un plus para uno poder desenvolverse ya de la mejor manera, solo pensando en cumplir en la cancha y no en intentar agradar a todos. Los Guerreros del Sur cumplen este lunes tres semanas de pretemporada, que según el defensor, las define como complicada. Han sido muy intensos, han habido entrenamientos donde yo en lo especial, no con otros compañeros también han sentido que no podían darlo más, pero ahí es donde se saca la casta, donde se saca lo aguerrido y el por qué uno viene y el por qué uno tiene las metas personales, individuales y que así sea para colaboración del equipo. El municipal Pérez Celedón debutará contra Jicaral a finales de mes.